Tengo aquí desde 1980 y lo que llegué aquí es puro piscar naranja y limón porque como no fui a la escuela no aprendí nada, no estudié nada pues tengo que trabajar en ese trabajito y pues hasta la fecha ahí le sigo hasta que llegué a mi pensión a mi pensión de 62 años porque no sé hacer otra cosa, no fui a la escuela ¿Y por qué no fuiste a la escuela? Porque no, la facilidad era de la escuela mi padre no tenía para las utilidades la gente que va a la escuela pues aprende algo de qué trabajar de qué vivir y el que no te va a la escuela tiene que trabajar en el campo en lo que haya ganarse la vida de la manera que se pueda y la vida es bonita sabiéndola vivir porque lo fue todo ... y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una faja para macizar el estómago porque la bolsa está pesada. Trapo para que no se queme la nuca con el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!